El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continúa la estrategia de combate al robo de combustible en México y reconoció que todavía se tienen problemas en los estados de Hidalgo y Puebla y en menos cantidad en otros seis estados, entre ellos Jalisco. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que se logró una reducción en el robo de combustible de 80 mil barriles diarios de combustible en el sexenio anterior a 5 mil 600 barriles en el actual. López Obrador dijo que con la estrategia de combate al robo de combustible se han generado ahorros por más de 231 mil millones de pesos. Los estados con mayor incidencia en robo de combustible son Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Puebla.